La voz de Guatemala, el presidente de Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenos días a todos, buenos días, Vicente, buenos días, don Fernando. Bueno, esta semana pasada creo que es lo más relevante, aparte de un montón de trabajo con el trabajo de gobernabilidad, creo que fue importante el encuentro con los líderes de frutas cortas, se avanzó y se va visualizando ya un proyecto similar a Transurbano para todos los empresarios de las frutas cortas y sobre todo para los usuarios de las mismas, así que esperaríamos que eso fuera caminando y avanzando en ese diálogo. También se estuvo en Petén, en la Colorado, una de las reservas forestales de la biosfera maya, es una de las áreas que ha sido rescatada por nuestro gobierno dentro de las 109.701 hectáreas que este gobierno le ha quitado a los narco ganaderos y narco africantes que están operando en esa zona. También esa reunión sirvió para concretar las propuestas de las comunidades que administran las concesiones forestales, una organización muy fuerte, una organización muy buena, y creo que se avanzó también el aprovechamiento de las mejorías en el contrato petrolero con Perenco. También después de signo del despacho presidencial se firmó el convenio del cruce de cartas entre la República China de Taiwán y el gobierno de Guatemala para apoyar a la TGW y mejorar su cobertura. Entiendo que esa cobertura fundamentalmente va a ser la costa sur y oriente y el norte. Así que esto va a traer un gran beneficio para ampliar el sistema de información nacional. También se terminaron de construir las nuevas garitas del peaje de la carretera Paligues-Quintla para reducir los riesgos de accidentes en dicha carretera. Tal vez el hecho más relevante de la semana está dirigido a la participación del señor Canciller de la República en la Asamblea de la OEA y su entrevista con el señor secretario don José Miguel Insulza, específicamente para confirmar una solicitud que habíamos hecho y que afortunadamente fue atendida totalmente y es referido a la situación de RENAP. La OEA va a acompañar el proceso de auditoría tanto financiera, administrativa como de sistemas y va a realizar un muestreo en todos los documentos de identidad personal que están embodegados o que están pendientes de entregar y ese muestreo dará una visión de realmente hasta donde hay un problema administrativo y de manejo de RENAP. Y creo que esto va a traer mucha tranquilidad. Durante el programa vamos a hablar un poco del tema de RENAP. Esta semana pues es una semana especial para las madres, para los bebés. Es la semana de la lactancia materna. Dios hizo al hombre y a la mujer un mecanismo perfecto. En el caso de la mujer es la adora de vida, pero también la leche materna es el mejor alimento que puede recibir un bebé. Es una leche integral, es la mejor leche que hay para un ser humano. Así que esta semana es la semana de la lactancia materna. También dentro de unas dos horas estaremos con el privilegio y la alegría y el honor de encontrarnos con los medallistas de Maya West, los jóvenes y jovencitas que le dieron brío a Guatemala, que le dieron imagen producto de su sacrificio de entrenamiento, de sus padres, de sus entrenadores, de sus promotores. Un saludo a todos los deportistas del país y el día de hoy, especialmente a aquellos que compitieron en Maya West y a todos en general y especialmente a los medallistas. Esta semana, el día viernes y sábado, es el cambio de poder en nuestra hermana República. Habrá, como siempre en esas reuniones, algunas reuniones bilaterales, aparte de irnos a despedir de un buen amigo y presidente como es el presidente Álvaro Uribe, por el que tengo el honor de tener una amistad ya de hace 15 años. Y saludar al nuevo presidente Juan Manuel Santos, que también tenemos el honor de conocer y el honor de haber hecho algunos trabajos en conjunto ahora en el ejercicio del poder. Aparte, tendremos el honor de reunirnos en privado con el presidente Lula da Silva. Los temas con él son fundamentalmente el transurbano, mi familia progresa, que es el país que más nos ha apoyado en ese programa. Y particularmente se va a hablar de un esfuerzo que el gobierno está haciendo por hacer consenso alrededor del sistema de control territorial, el C4I, que es un sistema brasileño que es utilizado en México, en Colombia, y que Guatemala necesita para todo lo que es planificación territorial y control territorial. Es un sistema que funciona a través de aviones que hacen un enlace con un satélite. Nosotros lo estamos usando ahora con apoyo de México y con apoyo del centro de control de Miami, pero Guatemala ya necesita un sistema propio que esté interconectado con nosotros y para compartir con la población es un sistema que, en el caso de incendios, por ejemplo, se puede detectar inmediatamente, se puede evitar o apagar relativamente rápido, se puede controlar el flujo de tráfico, se puede controlar, en fin, todo lo que uno ve en la televisión se podría hacer realidad en Guatemala y estamos en el proceso. Eso lo utilizará sobre todo el próximo gobierno, pero es un sistema realmente seguro para la seguridad nacional. Casi cuando se viene monitoreando una aeronave sospechosa, casi se le dé la cara al piloto si hay un ángulo que la cámara permita. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la verdad y la justicia y vamos a hablar sobre la institucionalidad del país. El presidente Colombo está preocupado de una serie de encadenamientos que se han dado últimamente y creo conveniente compartirlo con la población. Muy bien, presidente, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Recordamos que pueden participar 4500100, el número, para poder hacerlo el día de hoy. Como usted habla, presidente, es importante tomar nota acerca de lo que ha estado sucediendo en los días recientes y más bien en los meses recientes también, porque ya ayer se mencionaba acerca de cómo la institucionalidad del Estado se cuestiona de alguna manera en distintas áreas, ya sea ahora lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia, pues usted lo ha dicho públicamente, hace falta la elección del jefe del Ministerio Público, por X o Y motivos, consciente o inconscientemente, un cuestionamiento de la institucionalidad. Obviamente el tema del RENAP, que es muy importante, y que da pie a que haya un número de criterios que a veces son aprovechados y que siempre aprovechan las coyunturas para hablar incluso de fraude electoral. Entonces, ahí, ¿cuál es su punto de vista cuando escucha esto, presidente? Porque es recurrente este petate con el que nos quieren asustar de parte de algunos políticos en Guatemala, diciendo que puede haber un fraude en las próximas elecciones y cuestionando la institucionalidad en términos generales del país tan temprano. Bueno, yo creo, y por eso quería tocarlo, porque yo creo que es mi responsabilidad y obligación hacer un llamado a la verdad y a la justicia, a expresarse siempre con la verdad, con pruebas, con argumentos. Einstein, el gran físico y también un gran pensador, decía que si uno tenía un argumento, si uno tenía una meta justa, debía argumentarlo con argumentos justos. No se puede, en el caso particular del fraude RENAP, etc., yo creo que la población tiene derecho a saber la realidad. En primer lugar, la garantía del no fraude lo da el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, desde 1986, ha garantizado elecciones limpias, elecciones seguras. El Tribunal Supremo Electoral tiene control del registro de empadronamiento por lo que en la contaminación...